Yo me acuerdo de ti Lo que un día tú y yo fuimos Ella brincando encima de mí Casi todos los problemas resolvimos Pero todo llega a su final Lo que empezamos no pudimos terminar Nos odiamos pero nos buscamos pa' chingar Mami ya eres tú, mi perfecto amor La próxima salida es pa' tu casa Respóndeme baby si debo cogerla Sé que de nuestro amor ya no queda nada Solo aunque mi cuerpo sabe que el tuyo te acerca Dime si nos podemos ver, nos podemos ver Aunque sea una última vez Dime si lo quieres hacer, lo quieres hacer Como antes de poner la pared Cuando te devoraba contra la pared Tú gritaba y te echo el río al pelar La próxima salida es pa' tu casa Respóndeme baby si debo cogerla Sé que de nuestro amor ya no queda nada Solo aunque mi cuerpo sabe que el tuyo te acerca Dime si nos podemos ver, nos podemos ver Aunque sea una última vez Dime si lo quieres hacer, lo quieres hacer Como antes de poner la pared Como antes de poner la pared Dime si lo quieres hacer, lo puedes hacer Completa te quiero comer, ajen de tu cel Mientras lo hacemos tú me pides que no pares Por ese culo baby tomo a mis rivales Baby lo que tú quieres hacer, lo podemos hacer Completa te quiero comer y lo sabes bien Mientras lo hacemos tú me pides que no pares Por ese culo baby tomo a mis rivales Me llama pa' que la de siempre lo hace así Si se pasan las tres tres y media está aquí Yo soy su yoga y yo mi Harley Quinn Ella no está pero vive metida en el gym La próxima salida es pa' tu casa Respóndeme, dime si debo cogerla Tú no y yo a ti te tienen amenaza Si te toca yo le declaro la guerra La próxima salida es pa' tu casa bebé Como yo te lo meto a ti nadie te mete Mientras lo hacemos me pides que no me pares Por ese culo baby tomo a todos mis rivales Dime si no podemos ver, no podemos ver Aunque sea una última vez Dime si lo quieres hacer, lo quieres hacer Como antes de poner la pared Dime si no podemos ver pa' volver a hacerlo Si este fuego se apagó pues vamos a prenderla Necesito echarla dentro de ti Ya sé que te acuerdas como te venías Tres veces, eh, jodida, eh En los muebles, tú me vestías, yeah Mi nombre tú te pasabas gritando Hoy soñé contigo, me levanté pensando No me acuerdo de ti No me acuerdo de ti Yo que un día tú y yo fuimos Ella brincando encima de mí Casi todos los problemas resolvimos Pero todo llega a su final Lo que empezamos no pudimos terminar Nos odiamos pero nos buscamos pa' chingar Mami, eres tú, mi perfecto mal No, 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 no Pero luego adelante Kevin Rodón Kevin Rodón Kevin Rodón Kevin Rodón Kevin Rodón Kevin Rodón br, baby Aleister Coló Mr. Nice Guy Mi competencia, baby Mr. Nice Guy Do yours entertainment Faroe Sensei Yo sé que esto extraña a los ruse, eh El Lambo, el Rani, el Porsche, la Caddy Como te lo metías en la finca de college Alex Cargola Alex Cargola